3, 4, 3, 4 Lloro por quererte, por desearte, por amarte Lloro por quererte, por desearte, por amarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Peche Lloro por quererte, por desearte, por amarte Lloro por quererte, por desearte, por amarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Siga Lloro por quererte, por desearte, por amarte Lloro por quererte, por desearte, por amarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito 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 Ay cariño, se llama el tema, tiene todo el ritmo Hola Si, con qué derecho te metes de lleno en mi vida Con qué derecho me matas de amor porque si Con qué derecho me haces temblar Cada momento si estás o no estás Con qué derecho me siento inseguro de mí Con qué derecho te crees tener el derecho Te andas robando mis sueños ladrona de amor Con qué derecho me haces temblar Cuando te acercas a mí sin hablar Con qué derecho te quedas con mi corazón Con qué derecho este amor no me deja esconder Que con un beso tan solo soy tuyo otra vez Con qué derecho me hiciste feliz Con qué derecho te fuiste de mí Y mira nada más lo que has hecho Con qué derecho, con qué derecho Si, con qué derecho te metes de lleno en mi vida Con qué derecho me matas de amor porque si Con qué derecho me haces temblar Cada momento si estás o no estás Con qué derecho me siento inseguro de mí Con qué derecho te quedas con mi corazón Con qué derecho me haces temblar Con qué derecho me haces temblar Cuando te acercas a mí sin hablar Con qué derecho te quedas con mi corazón Con qué derecho me haces temblar Con qué derecho te quedas con mi corazón Es lo que has hecho, lo que he dicho ¡Eeeeh! ¡Chupe! ¡Vamos que se acaba! ¡Chupe!